¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a hablar súper rápido de un producto que me vale mucho la pena hablarles, así sea un minutito. Y es de este producto. Este producto es de la marca de Clean Color. El Cooling Stick. El producto es libre de crueldad, dura 12 meses, contiene cafeína, lo cual me parece interesante. Este producto sirve para el área de aquí de la ojera y lo inflamado. Es un producto muy similar a un producto que sacó Stilauder, obviamente no es igual que Stilauder porque el de Stilauder era un stick también, o es un stick si todavía lo venden, que es de metal, esta parte, y cuando lo colocas es como un hielo. El de Stilauder es como un, literal, un hielo. Ustedes saben que al pasar un hielo hace efecto lifting por bastantes horas. Y este más o menos es lo que hace, pero contiene la propiedad de tener la cafeína, que también desinflama y es antioxidante. Entonces tú te lo pones y sientes un pequeño lifting. No es un lifting exageradísimo, pero para el precio que tiene en las mañanas, les voy a dejar un video que me levanté por la mañana y me lo puse y ustedes van a ver la diferencia. No es una diferencia así como magia, no, pero sí lo alcanzas a notar tú misma para que te lo pongas inmediatamente la bolsa. La bolsa que se ve aquí como sumida, se ve como la desinflama, incluso sientes un poco así de tensión en lo que es esta área. Entonces a mí me mereció mucho la pena comentárselos, no es un producto para nada caro. Yo lo conseguí en Cosméticos, yo en Bajo Mayoreo, voy a dejar por aquí sus redes sociales y también la que está en la cajita de información. En Viene Toda la República, pero si tú lo encuentras, te lo recomiendo, vale la pena. Aquí les muestro más de cerca el stick. Aquí es como un pegamento de barra. Aquí levantada por la mañana, vean la hendidura de mis ojos allí. Y dije, tengo que grabar bien temprano para que vean así la cara de recién levantada todavía. Entonces voy a comenzar a colocarme este stick. Tiene un olor como a sandía, es fresco, es de un tonito como azulito. Dura 12 meses, además es libre de crueldad. Y bueno, pues voy a comenzar con un lado de mis ojos para que vean primero. Y ahí lo vamos a estar pasando varias veces. Desde la parte de la nariz para que vaya haciendo un poco de efecto, porque casi casi es instantáneo. Miren ahí, yo ahí le doy unos golpecitos porque dejé bastante cantidad, pero miren. Yo la verdad no sé si ustedes, yo sí lo noto y lo noté muchísimo porque uno se conoce muy bien. Y vean como en cuanto más va pasando, como que va jalando más esa parte sumidita de mi ojo. Huele bien rico, la verdad. Miren, como les dije, no es una cosa que digan, oh, qué bárbaro, es otro ojo. Pero con sinceridad, miren, vean ahí esa línea y acá ya no está. Miren, se ve como está más abierto el ojillo. En cuanto pasa más tiempo, empieza esto como a jalarse un poquito más porque se siente un poco tenso. Miren, yo sí lo noto, la cafeína, ustedes saben que es antioxidante, aparte ayuda muchísimo. Es fresquito, pero no tan fresco, así que se sienta como mentol. No, 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 no llega a ese nivel. Simplemente así y es todo. La verdad es que sí es bueno, es económico y una ayudadita. A nadie nos hace mal, ¿eh? A nadie nos hace mal, entonces muy, muy padre este producto. A mí la verdad que me encantó. Les repito, es de la marca de Clean Color, Cooling Stick. Ahí está, ya me he hecho una manita de gato para luego empezar a maquillarme. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Es simplemente una recomendación muy rápida de productos que me valen la pena. Aparte es económico y pues hace el favorcito para antes de maquillar. Mayore. Gracias a Cosméticos Mayoreo por haberme hecho conocer este producto. Síganos en sus redes sociales. Chao.